de la ciudad de la ciudad de Les invito a despertar acciones que promuevan los principios y valores con los que hemos ido construyendo el trayecto democrático desde el nacimiento jurídico de nuestra nación un día como hoy de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Los antivalores destruyen naciones, apartadas de la virtud, creando injusticias y desequilibrio social que engendra la violencia. Toda violencia es un efecto de causas, solo puede suprimirse reparando el desequilibrio que la engendra. Pero como citara José Ingenieros en las fuerzas morales, los remedios inútiles solo sirven para complicar las enfermedades. De manera que, como está escrito en proverbios, por eso has de ir por el camino de los buenos, seguirás las sendas de los justos porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros se mantendrán en ella, pero los malos serán cercenados de la tierra, se arrancarán de ella a los desleales.